Lo que alerta es, lo que alarma es que esos mismos diputados aprueban ese presupuesto aún siendo carente de inversión en sus propias demarcaciones. ¿Cómo es posible que nos pasamos el año entero exigiendo inversión en nuestra comunidad y que aprobemos un presupuesto que nada tiene que ver con esas exigencias? Vimos un presupuesto, se aprobó ayer un presupuesto cargado de politiquería, de mantener un cuadro político a base de préstamos, de un gasto corriente donde no hay una inversión real. Mira, yo creo que el presupuesto fue bien distribuido. Nosotros tenemos una buena partida para la provincia de San Cristóbal. Estamos contentos y conformes con las obras que se van a hacer allá. Sé que hay muchas que están empezadas, que van a terminar. Algunas todavía no se han empezado y se van a terminar en el 2019. Gracias. 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 Gracias.